Esta es la pregunta y respuesta 3 del hombre del nombre raro aquí en RMX Dime dos grupos que estuvieran al mismo tiempo que fueron reconocidos o famosos los de Guns N' Roses No te quedes con esa cara, dos grupos que al mismo tiempo que estaban Ah, de Guns, bueno estaba Mother Crew y este... ¿Cómo se llama el otro? Pues fue en esa época también era YouTube famoso